Señores, pasamos con Camila al último tema. Caro Brito humilla a Vitali diciendo que gasta 10 mil dólares en salidas y ofende a Monte Cristina. Otra de las cosas que ha sido tendencia desde ayer para acá, y bueno, le han dicho de todo, a Caro Brito diciendo que gasta ese dinero en una de sus salidas con su novio. Y pues humilló, la gente sintió que humilló al pueblo y a la provincia de Monte Cristi, ya que Vitali estuvo por allá el fin de semana, en Semana Santa, y ella dice que eso es, bueno, ustedes la van a escuchar directamente de su propia voz. Eso ocurrió en el programa La Máxima Radio Show. Vamos a ver. Bien, podemos escuchar la disputa entre estas maravillosas mujeres de la televisión y de las radios. No, de la televisión y de las radios, no, de las redes. De las radios, no salen en ninguno de los lados. Por diez mil cuantos, diez mil dólares y ofendiendo a Monte Cristi. En una villa. En una villa. Diez mil dólares, no, pero. Eh, que te digo, no, de mi parte, yo en ese tema no opino, porque como dicen, yo no tengo de caerme muerta comparando a estas mujeres. ¿Qué sabes tú? Pero espérate, para ella decir. ¿Qué sabes tú? Esas mujeres son más falas y otras cosas. Espérate, espérate, espérate. Espérate, mi hijo. Pero tú no es alguien que tiene una expresión. Vale, te mira. Me refiero a que ellas están peleando por cosas estúpidas, por fantasías. Lo que es brillar, que la mayoría de esas mujeres lo que buscan es brillar en esa época de Semana Santa. Yo aquí le está al Villa, aquí le está al Airbnb, aquí le está al Penthouse. El novio mío vino de tal sitio, que este, esto y lo otro. Yo siento como que tanto de vital y no fue necesario tocar ese tema, porque fue ya la que inició de que, ¿qué tú hiciste en Semana Santa? Y claro, no, yo me quedé en tal sitio, este, esto y lo otro. Y empezó aquella abunda en detalles, en donde Caro Brito se pasó en decir, como mencionaba, de que Montecristo es como que una perquería, en pocas palabras, que ahí no es de nada, que esa villa no es tan de nada. Como que las mejores villas están en los lugares, siempre especificó que está a la vacuna, que está, la terena, que está, que es el campo. Exactamente, que tiene que ser en esos lugares solamente. Y son chismes, son polémicas que se ven, entonces son mujeres, no es nuevo. Diez mil dólares. Diez mil dólares. A 54, me parece, 54, 85. Medio millón de pesos, son diez mil dólares. No, yo no le digo que no, porque ya puede gastarlo. Tú ves. Yo tengo amigos que gastan doscientos mil bebidas los sábados. Y si a mí tú ves, ella puede, el marido puede gastarlo, yo no le digo que no. Ella lo que no puede es estar alardeando eso a la otra. Porque usted, yo gozo en un contén, y usted goza en la terrenia, yo sé gozar en el barrio, sentado en una esquina, tranquilo, es como usted se sienta feliz. Claro. No es como el otro quiera. Exacto. Mira, ellos hay villas aquí, en la Castillo Arriba, en la Loma Quintero Puebla, que son mejores que usted darle para cualquier pueblo lejos, porque es el confort que usted y con la gente que usted quiera estar. Y que busca. Y que busca, tranquilo, una piscinita, un frío de los árboles, una cocinita, ya. Yo no tengo que pagar un millón en Bávaro. Si aquí yo lo hago con 20.000 pesos, un fin de semana, 25.000 pesos, tranquilo, como un príncipe, me levanto a hablar con Dios y una taza de café, sin ropa, de nube, en el balcón. No, como yo quiera, Villalona. Porque yo lo estoy pagando y estoy disfrutando. Pero ella lo hizo como para... Para echar vaina. Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando últimamente, no se están educando. Estas mujeres financieramente también. Si usted tiene un marido que tiene la posibilidad de gastar 10.000 dólares, como dijo la otra, si yo lo puedo hacer con 15.000 pesos, allí no voy a gastar 10.000 dólares nunca en la vida, o será porque yo nunca lo he visto, los 10.000 dólares. Estamos hablando de Karen Yapor, que ella dijo que ella podía pagarse un jet privado, pero se va en casa de turismo. No, porque ya esa gente, mira, David Ortiz y Encarnación y esos peloteros y Karen Yapor, ya hacen eso para joder en las redes. Pero son gente que tienen rato siendo millonarios. José Reyes, ¿con qué le cogió? Un cantador y andar con los muchachitos. Y hacer meme tranquilo en su casa. Ahora está dando el cuarto actor que anda con él, que le compra un carro, una GPS, porque ya son ricos hace rato. El rico no anda divulgando lo que gasta. Y ya hace volar lo suyo ya. Claro, claro, yo creo que ese ya. No, y aquí hay gente que son hasta socios de Villa y pagan una membresía anual, pagan 30.000 pesos y le dan un fin de semana, un día, porque no van todos los días. Ya después de cuatro días, una casa tranca, usted se jalta. Víjese de eso, bueno, tres días, dos noches. Ese chaval hay que dejarlo, porque primeramente nosotros sabemos cómo esas mujeres pagan esa Villa, costilla de quién. Entonces, si no es a costilla suya, porque si caro el brito, te dieron 10.000 dólares a costilla de ella. Mira dónde cayó ese tema ahora. Mira dónde cayó el tema. Gastan 10.000 dólares con ella, cuando viene a vallar a lo suelta el tipo, y caemos en la desgracia que pasó con Chantal. Eso es así. No justifica, pero no justificando, porque nadie tiene derecho a quitar la vida de nadie, solo Dios. Gracias. Gracias. Gracias.